Este jueves fue inaugurado el nuevo cementerio Señor de Esquipulas en la ciudad de Estelí. Se ubica Salida a San Roque. Actualmente se habilitaron dos manzanas de terreno ante los saturados del cementerio municipal San Francisco de Asís. Entonces hemos venido trabajando en adquirir un nuevo espacio para crear otro nuevo cementerio. Le hemos llamado nuestro Señor de Esquipulas. Aquí estamos en la zona oeste de la ciudad de Estelí. Y hemos habilitado 13 manzanas de terreno para hacer otro nuevo cementerio que venga a satisfacer en una medida la demanda que tenemos de la presión de la familia. Hicimos una inversión bastante cuantiosa aproximadamente de 17 millones de Córdoba en la adquisición del terreno. Y en la conformación precisamente de lo que va a ser este cementerio. Hemos habilitado un área ahorita, ¿verdad? De esas 11 manzanas ya todo está cercano. Tiene su muro perimetral, tiene agua, tiene energía y hemos habilitado más o menos dos manzanas. Verdad que ya podemos hacer uso de este nuevo espacio, pues, de la demanda que tenemos. No, porque ya en el cementerio de San Francisco, pues, ya es demasiado, pues, el hacinamiento, como decíamos. Y ya podemos proceder. Entonces, prácticamente es la primera etapa. Pero ya es hora de que nosotros tengamos la alternativa y no nos hemos presionado, pues, por no hallar terraje, pues, en el otro cementerio. Y entonces habilitamos. Vamos a ir continuando poco a poco, pero con esto tenemos, con esta parte tenemos aproximadamente para unos mil terrajes, pues, mil doscientos terrajes. Es decir, bueno, este es un cementerio municipal público. Sí, tenemos que darle un uso correcto y, bueno, la verdad es que lo utiliza la gente que tiene más necesidad y que tiene dificultades económicas. Hay un canon, ¿verdad?, que se cobra en todo cementerio para su mantenimiento, pues, para su manejo correcto. Pero es simbólico, pues, no es un costo que sea inalcanzable para la gente, al contrario. Es la alternativa, principalmente, pues, para la gente que tiene dificultades económicas o la gente pobre. Una delegación de estudiantes de la ciudad de Estelí visitó el cementerio municipal para enflorar a docentes que han marcado la historia en la educación de este país. Harold Olivas nos informa. Las autoridades educativas en conjunto con docentes y estudiantes de diferentes centros educativos homenajearon a los maestros que ya reposan en el cementerio San Francisco de Asís de la ciudad de Estelí, un acto cívico donde hubo cantos de los coros estudiantiles y colocación de ofrenda floral en cada una de sus tumbas. Los maestros con los estudiantes, pues, están haciendo presencia el día de hoy aquí en el cementerio, honrando y recordando a aquellos maestros de generaciones que nos dieron tanto para cambiar esta sociedad. Sabemos que aquí hay maestros que dieron todo por nosotros para que fuéramos hoy en días profesionales. Aquí los maestros y estudiantes reconocieron la labor docente como una de las profesiones más nobles y exactas que existen, donde se es modelo de vida, modelo de valores que nunca se olvida. Pues nosotros nos hemos trasladado, pues, hasta aquí al cementerio, pues, para hacer muchos cantos, muchas alabanzas, muchas adoraciones, con mucho cariño, pues, dedicárselo a estos grandes maestros que han trabajado con el corazón, aportando siempre un granito de arena para levantar la educación de nuestro país. Creo que ellos han hecho mucha historia y más que todo en la escuela normal de Estelí, donde se preparan muchos maestros de las futuras generaciones de nuestro país. Durante la ceremonia, los coros estudiantiles entonaron alabanzas en honor a los maestros que dedicaron su vida a la enseñanza y educación a la ciudadanía de Estelí. Entre estos, el profesor Sotero Rodríguez y la profesora Berta Briones, que hoy los centros escolares llevan sus nombres en honor a estos educadores. Recordamos a todos, así como también con especial al profesor Sotero, que él nos ha dejado legados, nos ha dejado ejemplos. Y hoy estamos también celebrando en la escuela todo lo que es florando ahí, también porque su tumba, ahí tenemos también recuerdos de todo lo que nos ha dejado, porque ahorita nosotros estamos celebrando el aniversario de la escuela. Esta escuela fue fundada, ¿verdad?, por la señora Berta Briones, una maestra de generaciones. Tenemos en nuestro archivo libros que datan desde 1958, ustedes ya sacarán su cuenta, ¿verdad?, cuántos años tiene esta escuela. Y la escuela lleva siempre el nombre de ella en honor, ¿verdad?, a la gran labor que realizó doña Berta Briones, la profesora Berta Briones. Para el noticiero Telenorte, imágenes de Pedro Leyva les informó Harold Olivas. Este primero y dos de noviembre, comerciantes de flores de la ciudad de Estelí y mujeres que han emprendido en las manualidades, desarrollan una feria para dinamizar la venta de arreglos naturales y artificiales y que las familias puedan poner un recuerdo a sus deudos. Veamos. Tenemos lo que es la Margarita Blanca y lo que es la Margarita María, a 20 lo que es cada moñito. La disciplina es igual, a 20 las unidades. Ya cuando la gente llevan así por docenas se les puede dar 3 por 50, ya que sea variada como el cliente guste. Tenemos lo que también es lo que es el lirio, lo que es de estas rosadas así a 30 el moño. Y lo que tenemos así, arreglos de esos así en Córdoba, por más favorable es que la gente andan buscando más cómodo. ¿Y como comerciante cómo valoras la iniciativa de que este año se instalará esta feria acá? Sí, cada año se ha desemado. Pues este año ha estado un poco, pero sí ha estado algo bajo por la lluvia, verdad, que ayer nos afectó. Pero sí, ahí va más o menos. No hubo tantas flores porque hubo están más o menos caras, pero ahí vamos que miramos porque va un poco más mejor que el año pasado. Tenemos corona, tenemos corazones, ramitos de 150, flores variadas, verdad. Son flores de tela que hechas en casa. Dos meses tengo que estar trabajando para poder terminar de elaborar las flores. Tiene más durabilidad esta corona porque es de tela y hasta que el sol se la coma. ¿Cuáles son las expectativas? Pues tener buenas ventas y tener buenas ganancias para poder seguir trabajando. Sí, hoy tenemos una feria bien bonita. Tenemos ofertando crisantemos, áster, solidago, margaritas, flores que traen de masaya, disciplina, botones, palmeras y tenemos precios accesibles. Pues sí, están más o menos al alcance del bolsillo de nosotros, los pobres, pues tenemos como comprar un poquito, aunque sea. ¿Qué compraron, naturales o artificiales? Artificiales, compramos coronas, ramos. ¿Y qué le parece la iniciativa de estas ferias? Muy buena, muy buena. Siete trabajadores fueron rescatados la noche de este jueves, luego de quedar atrapados en una mina de oro ubicada en Santo Domingo, Chontales. De exitosa fue catalogada la búsqueda y rescate de los siete mineros artesanales que fueron aterrados después de un deslizamiento mientras ejercían su labor. Este pasado jueves, en horas de la tarde, en la mina de los Ocones, en el municipio de Santo Domingo, Chontales. La solidaridad que hay entre los compañeros mineros, que eso es lo que dio realmente la pauta, a darle ánimo a los compañeros que estaban adentro y el trabajo que hicieron con el acompañamiento también de los bomberos. Aquí tenemos la policía también que está reguardando y aquí estamos nosotros para también animar y preocuparnos también por la seguridad de todos, porque eso es lo que quiere el gobierno, que tengamos seguridad. Exactamente, hicimos presencia para tratar de reguardar un poco el orden aquí en este lugar y poner, como decimos, un granito de arena también dentro del trabajo que hicieron todas las instituciones y no solo las instituciones, sino también todos los compañeros de ellos, como son los pequeños mineros. En todo momento los mineros estuvieron en contacto con familiares y amigos quienes solidariamente trabajaron duro por más de cuatro horas arriesgando sus vidas para apoyar la búsqueda. Más o menos eran como unos 12 pielos que se habían caído, cuatro tramas se cayeron, tuvimos que poner madera más para sacarlo. Unos compañeros me decían que le dijera pues que no trabajaran porque no tenían agua, no tenían nada pues, pero el oxígeno gracias a Dios pues le llegaba pues gracias al Señor pues. Triste pero hay que echarle ganas también, hay que animarse uno mismo. En todo momento mantuvieron la fe, sí, claro que sí, mantuvimos la fe y cuando salimos le dimos gracias a Dios pues también. El espíritu de arriesgarse también porque también cuando lo vas a rescatar te estás arriesgando también y como pudiste ver vos también ahí que te vi que entraste también, es un riesgo este tipo de trabajo. Yo invito a los que están viendo tu programa que oremos siempre por estos mineros porque prácticamente la vida de ellos siempre está en peligro. La brigada de salvamento y rescate se hizo presente al lugar y a eso de las 8 de la noche pudieron extraer a los mineros en buenas condiciones en el cual se contó con la solidaridad del pueblo santo domingueño, permanencia y acompañamiento de las instituciones estatales, autoridades municipales y departamentales. Con imágenes de Carlos Sequeira les informó Judith López. A continuación les presento.